Soy los mejores, las mejoras, los mejoros y todos los demás sexos. ¡Felicidad! 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 ¡Qué bonito es el amor, Padilla! ¡Te quiero, un besito! ¡Mierda! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Desahogaré mi frustración Se han asesinado en un hospital Seguridad social En nuestro mundo De estos dos mil mentires El mundo se ha querido Y no se ha vencido El mundo se ha querido